Música Con el objetivo de que la gente de PNC llegue a la sociedad a través del lenguaje universal Que es la música Y en conmemoración del día de la marimba El cual se celebra el 20 de febrero Se llevó a cabo en las instalaciones del edificio de la dirección general de PNC Ubicado en la décima calle 1392 de la zona 1 Los Viernes Culturales Los cuales estarán amenizados por la marimba Caibil Balam del Ministerio de Gobernación Proyecto dirigido para todo el público Inauguramos a partir de hoy los Viernes Culturales Donde todos los Viernes vamos a tener la marimba Caibil Balam Tenemos una proyección Los que ven ahora son jubilados de la marimba Caibil Balam Entonces vamos a traer nuevamente Bajo contrato a las personas jubiladas Porque son las personas que todavía tienen el carisma De la gente de la PNC Además de crear un acercamiento con la población Y el personal jubilado de PNC Que en su momento estuvo a cargo de la marimba de la institución Que siga vigente Aportando los conocimientos para las nuevas generaciones como maestros Los Viernes Culturales estarán a cargo de músicos jubilados y músicos actuales Todos miembros de la institución policial Quienes desde las 9 de la mañana Por espacio de 5 horas Estarán ejecutando melodías de compositores nacionales Y música del momento Yo trabajé 30 años en la policía En la PN y en la PNC A toda Guatemala se les invita Para que vengan a gozar aquí A la dirección general de la PNC Con buena música de marimba Es maravilloso que nuestro instrumento autóctono Lo sigan cultivando en Guatemala Porque son las raíces de nuestra sangre Tenemos un instrumento maravilloso Porque se toca cualquier música en la marimba Y es madera Y el conocimiento de los maestros O sea que son maravillosos Es gente maravillosa que toca muy bien la marimba Yo sinceramente le digo a mi gente guatemalteca Chapina de corazón Que vengamos a disfrutar la marimba Aquí a la dirección general de la PNC Porque es maravilloso Que no se pierda Y inculcarle a nuestros nietos y bisnietos Que esto existe y va a existir Hasta cuando Dios lo permita Para mi es una gran alegría Fíjese porque realmente Es algo tan divino Que al menos uno que ya está solo Nos avisan Ahí vamos Entonces cuando a uno le gusta la marimba Y el baile No le importa a uno que esté lloviendo Que no esté lloviendo Pero para mí Yo le agradezco al señor licenciado Que hoy nos avisó Que aquí va a ser todos los viernes Yo estoy altamente agradecida con ellos Y con el señor alcalde también Que gracias a ellos Estamos bailando nosotros Este proyecto se replicará Como tardes culturales En algunas comisarías O estaciones de PNC Se está pensando hacer Ya sea los miércoles O los jueves Tardes culturales En algunas comisarías Viendo la proyección De la gente de la PNC A la sociedad A través del lenguaje universal Que es la música En esta ocasión El grupo de abuelitos Del club de baile De la marimbaca Y Bilbalam Se lucieron deleitando al público El grupo de abuelitos